Si quiere pelear, si quiere pelear Siempre, siempre se tiene que jade La pruebecita Porque no matamos animales Eh, eh, eh Bravucon, Bravucon Bravucon, Bravucon, Bravucon ¡Sos dos! ¡Más que que me rodean! ¡Más que que me rodean! ¡Más que que me rodean! Había dos de repente Hay 50.000 viniendo ahí corriendo ¡La familia entera, no deja venir!